Hoy de mañana desperté y me visitaste otra vez No aguanté mis alaridos y no desluché mi destino Y vos me dijiste, te voy a dejar Voy a dejar yo de él y me encontré con él Me emborraché de ronda, pero eso ya no importa Converte y dije, te voy a dejar Te voy a dejar Ahora estoy solo otra vez Y aún me acuerdo de tu piel No quise hacerte daño Solo te quise a mi lado Converte y dije, te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar Oh yeah, te voy a dejar Oh yeah